Quieres entrar en tu corazón Y poder mandar ser el dueño de ti Hacer que me quieras Que me ames Hey que onda que dice la gente como esta? Con ustedes muy muy bien El dia de hoy vamos a salir a las calles de Guadalajara A regalarles a las chicas Vamos a hacer aca la demostracion así Supongamos que esta va a ser la sorpresa Vamos a chocarles el puño Les vamos a dar una sorpresa Pero la sorpresa va a ser una cancion Que aca mi compañero Acá mi compañero les va a cantar Esto es nada mas para Entretenerlo, para que ustedes también se den un taquito de ojo Porque ojo, todas, todas Ni una sola, todas están Guapisimas, no hay una sola Muchísimas que no estuviera preciosa Así que pues nada, espero lo disfruten También espero que aquí mi compa escuchen su voz Porque canta de huevos, neta tiene una puta voz Que si no la hacemos viral Ahorita esta madre va a tronar Y pues nada, espero que les guste mucho el video Si esta madre tiene muchos likes, muchos comentarios Mucha buena positividad Pues voy a seguir haciendo más Y pues nada, comenzamos con el video Mi amor Que me hiciste de mi cabeza No sales Y no lo digo Por mamón Si me dices para ti Que soy No dudaré en nacerte Tan feliz Eres especial para mi Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré Desde las fuentes de artes Mi vida eres tú Mi vida eres tú Me iluminaste en un rayo de luz Ahora que te tengo conmigo Ya no hay más espacios dentro de mi corazón Siempre hay solución Para arreglarnos haciendo el amor Ya no hay más barreras Desde que te enamoré Me entiendes a la perfección Mi vida eres tú Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Y sencillamente de ti Tu perfume y tu belleza me cautivan Cuando voy para la escuela La muchera se me olvida No puedo dejar de pensarte El tiempo y las horas vuelan junto a ti ¿Qué será de tener el tiempo? Cuando estoy junto a ti Desde a reconformarme A rehabilitarme Tú mi bello ángel Ya estabas perdido Por eso te digo Que tú Solo tú eres la persona La que me emociona La que me emociona por ti Llego el rumbo Y en cada segundo Me voy a este mundo Con sentirte aquí Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio Solo hay una vez Busqueo, pierdo el ritmo Cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti Amor incondicional Eso es lo que tú me das Mi vida eres tú Me iluminaste en un río de luz Ahora que te tengo conmigo Ya no hay más espacios Dentro de mi corazón Siempre hay solución Para arreglarnos haciendo el amor Ya no hay más barreras Desde que te enamoré Me entiendes a la perfección Mi vida eres tú Yo quisiera entrar en tu corazón Y pudiera mandar ser el dueño de ti Hacer que me quieras Que me ames Que me extrañes Yo quisiera entrar en tu corazón Y pudiera mandar ser el dueño de ti Hacer que me quieras Como yo te quiero a ti